Un chico adolescente, pues ver una persona con mi edad y que fuma canutos y tal, pues enseguida lo traslada a su padre, ¿no? Y joder, a mí me gustaría tener un padre que también fumara canutos, pero error, error, yo les digo que no, que mejor que tengan los padres que tengan, y no como yo, ¿no? O sea, yo no creo que sea digno de admiración para nada, ni vamos, que va, que va.